Hola, mi nombre es Yamín Valenzuela y estoy con mi compañera Catalina Valdebenito. Somos alumnas de la Escuela de Miralascar. Hoy les venimos a mostrar en este video cómo se cumple la función de nuestra escuela. Pero antes de continuar, conozcamos y veamos la misión de nuestro colegio. ¡Adelante! Desarrollar en cada estudiante competencias, habilidades y aptitudes para lograr un buen aprendizaje que les permita proseguir estudios en la enseñanza media y crear conciencia de un estilo de vida saludable. Tanto inserto en una formación integral e inclusiva que fortalezca el crecimiento de valores personales, la convivencia social armónica, respeto para el medio ambiente, su cuerpo y su mente. Como ya pudimos ver, esta es nuestra misión y tenemos palabras claves que tenemos que investigar. Competencias, habilidades y actitudes. Las habilidades es el potencial innato que tenemos todas las personas. Cada persona tiene un potencial innato diferente, una habilidad diferente. Las competencias son capacidades que se pueden demostrar, efectivas y reales. Son cosas que nosotros podemos ver a simple vista que los niños logran aprender. Y las aptitudes son las condiciones psicológicas que tienen los niños o que tenemos como seres humanos que nos permiten desarrollar tanto las habilidades como las competencias. Por eso es necesario desarrollar las tres, porque si no están las tres desarrolladas, una de ellas va a ir cayendo. Los periodistas del colegio entrevistaremos a la comunidad escolar y buscaremos la mejor opinión. ¡Adelante! Para poder desarrollar competencias, habilidades y actitudes en los estudiantes, es importante considerar el proyecto educativo de la escuela. Tenemos que llevar a cabo en cada uno de nuestros estudiantes en los cursos teniendo objetivos claros, actividades bien diseñadas, bien planificadas, intencionadas para el desarrollo de estas competencias y habilidades. Es así que las habilidades se desarrollan a nivel cognitivo, que tiene que ver con el área del conocimiento, pero también desarrollamos habilidades de tipo social, de tipo afectivo. Y cada asignatura aporta para el desarrollo de esas habilidades. Como pudimos ver la respuesta de nuestros profesores, nuestro colegio se esfuerza para que los alumnos aprendan y sean muy estudiosos. Ahora veamos qué piensan sobre el estilo de vida saludable. Bueno, lo primero es educando, enseñándole a los chiquillos lo que es la vida saludable, explicándole el alimento necesario para llevar una vida saludable y también nosotros como profesores de la escuela los incentivamos a practicar deporte, a salir, los sacamos mucho seguido a la cancha, al estadio, al cerro y con eso incentivamos la vida saludable acá en la escuela. Acá en nuestra escuela nos preocupamos de que tengan una sana convivencia. Y en el ámbito familiar, una vida sana quiere decir que tenga una familia presente en sus asuntos estudiantiles, que tengan una comunicación efectiva con la escuela, que tengan una sana relación al interior de la familia y del entorno. Muy buena respuesta. Por último nos queda una frase. Formación integral inclusiva. Sigamos entrevistando y conociendo qué opinan. Los sellos de nuestra escuela justamente es el ser una escuela inclusiva. Por lo tanto, estamos abordando ese tema a nivel curricular con los especialistas, con los profesionales del equipo PIE, con los docentes de aula, realizando un trabajo colaborativo en el cual se abordan las planificaciones, las adecuaciones curriculares, las evaluaciones y todo acorde a lo que estipula la ley, la ley de inclusión. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y aprendido la misión de nuestro colegio. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerden compartir y darle like a nuestro video. Adiós. Adiós.